Bueno, muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, muchas gracias por vuestras suscripciones, está creciendo mucho el canal, gracias a vosotros. Quería simplemente presentarme, mi nombre es Marcos Gutiérrez, soy director de la Academia de Basketball Talent Factory. Y bueno, pues de Basketball Talent Factory lo que están buscando son jugadores que quieran tener una oportunidad o una segunda oportunidad, ¿por qué no? En el cual, bueno, pues siendo siempre mayores de 18 años, que es el requisito que estamos teniendo, pues es darles esa oportunidad de que se vean, que desarrollen todo su potencial, de que logren conseguir aquel sueño que desde chiquititos han tenido. Y bueno, pues es algo que, bueno, pues esta idea pasó hace unos años en mi cabeza, estaba ayudándole vueltas, había jugadores que me contactaban, oye, pues a ver si podemos hacer algo, tal. Era muy complicado, bueno, muy complicado porque yo mis herramientas que tenía en ese momento, pues estaba difícil, muy difícil. Pero bueno, pues por suerte y por las ganas que estamos poniendo actualmente, tanto los scouters que tengo en la zona de Latinoamérica, que estamos en toda Latinoamérica, desde Argentina hasta México, Venezuela, Colombia, Brasil, no sé, es República Dominicana, estamos llenos de satisfacción de las ganas que ponen y la verdad es que es un orgullo para el Basketball Talent Factory tenerlos, es un orgullo, es maravilloso tener personas que sin recibir nada a cambio, sin pedir nada a cambio, mejor dicho, te están dando todo lo que tienen. Entonces, gracias, gracias, scouter. La verdad es que no puedo tener otras palabras como vosotros que siempre estas. Gracias. Respecto a mi canal, estamos creciendo y como estáis viendo, cada día hay unos contenidos nuevos, estamos buscando más posibilidades porque de Basketball Talent Factory lo que sí quiere es que tanto entrenadores como jugadores sean partícipes de ello. Entonces, estamos ahora mismo con la nueva lista que hemos puesto de vídeos respecto para entrenadores, que es de Basketball Watching School. Y, bueno, pues, mola mucho esto de los nombres en inglés, como os estáis dando cuenta, ¿eh? Todo va siempre en inglés, yo no sé, pero esto es lo que llama la atención y realmente, bueno, pues, daros las gracias. Estamos, lo que digo, implementando este listado en el cual, pues, bueno, pues, con grandes entrenadores como Pablo Lasso, como es Xavi Pascual, Van Gundy, Mike Apertsky, grandísimos entrenadores y, bueno, pues, también con nuevos drills de ejercicios tanto de tiro, de pase, de, ahora mismo, pues, no se olviden decirte si más, creo que también hay de rebote. Eh, bueno, pues, estamos dándole esa formación y queremos que sigan formándose los entrenadores con nosotros gratuitamente, porque no buscamos el beneficio económico. Al final somos una asociación en la cual lo que buscamos al final es ser un trampolín, tanto para jugadores como para entrenadores y que logren conseguir lo máximo que puedan. O sea, si su sueño está en las estrellas, es llevarles hasta allí, donde sea y como sea. Dar la ayuda siempre. Y, por ello, os agradecemos que todos los días se vea dentro de la propia página cómo va creciendo, cómo se ven, las visualizaciones que se están haciendo diariamente y, bueno, pues, poquito a poquito se está haciendo el trabajo que se necesita para seguir creciendo. Eh, nuestra siguiente acometido, lo siguiente que tenemos que seguir haciendo, por decir así, va a ser el campus de verano. Bueno, un campus en el cual, eh, es único aquí en la zona de España, nadie tiene un campus igual que el nuestro. Eh, en el cual, pues, vamos a juntar a cuatro figuras de entrenadores profesionales, en el cual, pues, bueno, los jugadores podrán desarrollar toda su técnica, tanto individual como colectiva. Y, eh, lo que más mola es porque realmente la idea es conseguir de que jueguen como profesionales. Entonces, eh, utilizarán sus tácticas, utilizarán sus métodos de entrenamiento, utilizarán sus charlas, sus vídeos scouter, lógicamente. Y, y, bueno, pues, eh, lograr que durante una semana ese jugador se sienta profesional y ese entrenador se sienta dentro de un staff profesional. Algo que, como entrenadores, eh, no nos han enseñado o no, no lo han dicho a través de los libros, pero no hemos vivido sobre ello si no tienes una experiencia. Entonces, pues, eh, de Basketball Talent Factory, eh, en este caso hemos pensado y hemos visto que esto es algo que, que puede molar y que puede estar guay y que, y que, y que puede, pues, hacernos mejores. Y esto es lo que se trata, que al final, eh, cada uno individualmente mejore para poder mejorar el colectivo. Entonces, pues, eh, ese es el siguiente camino, eh, esto será en julio, el campus, será aquí, en la zona de, de Pinto, en Madrid, eh, y, bueno, pues, con unas instalaciones, no te voy a decir cómo, pero vamos, si lo veis en la página web, son espectaculares. Eh, no tardéis en escribiros, de verdad, o sea, eh, son plazas muy limitadas. Solo podemos, eh, ampliar este, este número a 60 participantes, nada más. Eh, y de entrenadores creo que están en torno a 20 entrenadores, entonces es, es una oportunidad única. No, no la dejéis escapar porque con ello seguro que, que mejoraréis y seréis mejores. Muchas gracias por todo, chicos, eh, seguimos en contacto, seguiremos teniendo charlas, y por supuesto os doy para lo que necesitéis, está el correo electrónico, eh, que es de basquetballtalentfactory.com Nada, eh, disculparme, normalmente no suelo estar dentro de una cámara, es algo que me cuesta un montón, y, bueno, pues sí, es deciros que, que, bueno, pues mi primer vídeo en una cámara es este, y, y agradeceros que, eh, que tengáis la paciencia de escucharme durante casi ocho minutos. Y, bueno, pues, eh, espero que nos lo pasamos muy bien, de verdad, o sea, eh, estamos intentando siempre que, 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 que esto sea lo más agradable posible, que disfrutéis, y que, y que todo esto que parece un sueño, sea la realidad. Gracias a vosotros. Adiós. 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 Hola chicos, bendiciones, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es José Cisneros, de verdad un placer estar aquí con ustedes. Saludos, y desde Venezuela, Estado de Marinas, yo soy Tres Cabras. Hola, soy José Pérez, de Nacionalidad Dominicana, yo soy Tres Cabras. Saludos, mi nombre es Jeffrey Andino, soy de Puerto Rico y yo soy Tres Cabras. ¡Suscríbete al canal! 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 Más solito es lo que yo poseí de mi derecho Se van de nuevo a los ciudadanos en el sentido Y me empiezo por mi ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!